Además, subí 12 kilos después de... No te puedo creer. Porque a cada lugar que íbamos a filmar, la gente con el cariño nos invitaba a comida. Tú sabes que en Bolivia, la altura del plato, de lo que te sirven, representa mucho más cariño. Cuanto más te sirven, más amor hay. Exactamente. Bueno, te fue muy bien con este documental. Nos fue muy bien. Lograste varios premios a propósito. Sí, y poder entrar a varios mercados internacionales, principalmente canales de televisión, donde el documental se pasó. Porque en Bolivia a McDonald's le ganó la cultura, le ganó la comida, ¿no? Entonces, y es el único país en el mundo donde McDonald's ha entrado y ha cerrado en todo el país restaurantes. Bueno, un video con muchas connotaciones. Felicidades, ponte cómodo, por favor. Muchas gracias. Vamos con el cuarto invitado. Hoy sí que estamos felices porque tenemos muchos invitados, como ven. Él es un famoso dramaturgo, director teatral y de cine, además de realizador de televisión. Sus estudios, publicaciones y premios avalan la experimentada carrera de este español que visita ahora nuestro país. Luis Miguel González Cruz es un afamado autor, director de teatro y realizador de televisión. Nació en Cáceres, España, el año 65. Sus inicios los dedica a la novela corta con apuntes y revelaciones acerca del espejismo y jazmines en el desierto. Luego se trasladó a Madrid para estudiar cinematografía, obteniendo licenciatura en Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense de Madrid y como realizador cinematográfico en el Instituto Oficial del Radio y Televisión. En su contacto con el videoarte, sus primeros cortometrajes son Crónica Infantil y Viaje en Bote, Sin Decir Adiós, Por la Espalda y la Videocreación Hostia. Desde el 87 hasta la actualidad, es realizador de televisión española, donde ha puesto en marcha una multitud de programas de todos los géneros. Desde programas informativos como el Telediario en la segunda edición o Teledeporte, retransmisiones deportivas, entregas de premio como los Goya, Egeda y programas como El Sueño de Olimpia, Jazz entre Amigos, Formación y Empleo, Corazón, Corazón, Los Negocios de Mamá, Buscados con Cargo, Telepasión Española. Desde el año 2007, es el productor ejecutivo de programas culturales de Televisión Española. Dirigió hasta el 2010, un programa dedicado a las artes escénicas. El año 92, comienza a escribir para teatro, ganando los premios Rojas Zorrilla de Toledo y el Certamen Nacional de Literatura, Ciudad de Alcorcón, para autor menor de 30 años. Fundó el Teatro del Astillero, escribió un total de 40 obras teatrales. El 99, debuta en la dirección teatral, con la puesta en escena de Martes 3 AM, más al sur de Carolina del Sur. Luis es también colaborador de revistas, obtuvo otros premios en su carrera multifacética como Guinso, otorgado por la SICO Fundación, por el reportaje de los niños invisibles. Para el informe semanal de Televisión Española, Infanta Cristina de Incerso, Cerebros o Rotos, y muchos otros. Hoy en Casi al Mediodía, Luis Miguel González. Bueno, también estamos con una gran visita aquí, en Bolivia, en el programa. Bienvenido a nuestro país. Gracias. Aunque yo sé que ya has venido anteriormente. Sí, vine por primera vez en 2008. El 2008. Y ya desde hace un año y medio, casi, casi, estoy viviendo a la... ¿Más aquí que allá? Más aquí, casi más aquí que en España. ¿Cuánto tiempo te quedas y cuánto tiempo te vas? No, nos lo repartimos en un docisado, de tres meses en tres meses. A tres meses en tres meses. Bueno, escuchen eso, por favor, para que se quede más tiempo. Sí, sí, por favor. Bueno, yo me atrevo a decir que eres un baluarte en el teatro, en el cine y en la televisión en tu país. Bueno, bueno. No estoy exagerando. Un poco experimentado, sí. Sí, pero comencé a estudiar cine. En el cine empecé a notar ciertas carencias, como por ejemplo, qué decir a esa gente que se pone delante de las cámaras, los actores, los presentadores. Gracias a eso entré en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, me interesó el teatro y, bueno, tenía que ganarme la vida y entré en televisión y la verdad es que me gusta. ¿Y continúas en televisión española? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, en abril, vuelvo a trabajar. Por favor, espérenme que vos... Que te esperen. Bueno, no sé, ¿con algún proyecto nuevo o qué? ¿Qué estás pensando? ¿O no nos puedes adelantar? Son programas culturales. ¿Siempre...? Será un magazine cultural. Ese es tu género, ¿no? Es el género que más me gusta, es el género en el que me siento más cómodo. Pero también me gusta la comedia, me gusta la música, los conciertos de la Orquesta de Televisión Española, me encanta realizarlo, es precioso. Ahora, ¿cómo te contactan para visitar nuestro país? ¿Quién te contacta? ¿Cómo llegas? Fue en 2008 cuando Pequeño Teatro organiza el Festival de Teatro Breve. Entonces, contactan con un gran, 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 grandísimo dramaturgo español que se llama Sánchez Sinisterra y desafortunadamente lo atropella un taxi en Lisboa. Entonces, pues, a prisa y corriendo me llaman a mí. Yo encontré a José, porque no le gusta que le llamen Peque. Yo me encontré justo antes de venir. Yo dije que iba a poner un monumento a los taxistas de Lisboa. Gracias a un taxista en Lisboa yo pude venir aquí en 2008 y desde entonces he venido todos los años. Bueno. Muchos tendrán la oportunidad de aprender de Luis Miguel. Los detalles los vamos a dar luego de la pausa. Quédense con nosotros porque hoy tenemos invitados de primera. Es decir, nuestros invitados de hoy son de distintos lugares. A ver, en Bolivia tenemos a Cochabamba, Potosí, La Paz. Entonces, bueno, y también tenemos gente que viene de afuera, un español. Exacto. ¿No? O sea que hay una gran diversidad hoy en la mesa de casi al mediodía. Oscarito, ¿cuál es la preparación de los pacumutus para este lunes? Pero por supuesto que sí. Para nuestra gran diversidad en la mesa, hoy tenemos piqueo amazónico. El plato estrella de los pacumutus. Deliciosos trozos de colitas de lagarto, fritos, de surubí y también de pacú. Todo acompañado de yuca y platanitos fritos. No se olviden que los pacumutus tienen almuerzos deliciosos de martes a viernes. Almuerzos familiares y parrilleros. Y se encuentran en Bajo Aukizamaña, avenida 3 esquina, en número 1134. Allí se llegan por la costanera, una cuadra antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Los pacumutus, un sabor delicioso. Ay, si no engordamos hoy, ¿cuándo? Me pregunto, porque los platos están bien servidos. Yo lo decías tú hace un momento, cuanto más serviditos y más llenos, más cariño. Es así, Bolivia representa y mira aquí, Casimira nos está queriendo mucho con este. Eso es cierto. Eduardo, la conservación del medio ambiente se ha convertido en una de las áreas de acción más importantes, ¿no? Por su implicancia. Como área de acción, definitivamente, más que como área de acción, es yo creo una cuestión que tiene que ver con la vida misma. La vida misma de los jóvenes, la vida misma de la gente que vive, por ejemplo, cerca al bosque, los indígenas, los campesinos en el altiplano, el agua. La naturaleza es una base esencial para vivir bien, para vivir razonablemente como humanos. Entonces, si no cuidamos la naturaleza, en el fondo estamos afectando nuestra propia vida. Eso es verdad. El agua en La Paz, el agua en el alto, y está entrando en momentos de posiblemente una crisis, no solo por el cambio climático, pero también por la falta de fuentes de agua para la ciudad. Y ahí vamos a sentir, cuando hubo el corte de agua, por ejemplo, cuando se cayó el tubo de agua aquí en la parte alta de La Paz, fue un drama. Bueno, entonces, la naturaleza es esencial, y dentro de la naturaleza tienes componentes, especies, ríos, bosques, y nosotros estamos en una campaña para las especies. Pero, claro, ¿nuestra fauna está en peligro? ¿Nuestras especies? Nuestra fauna está en peligro. Tenemos 265 especies que están en peligro de extinción. Bueno, Bolivia es un país que tiene muchísimas especies, dentro de los países megadiversos en el planeta, pero tenemos que cuidar muchas de las especies que son preciadas para nosotros. Muchas de las que hemos pasado por la campaña. ¿Cuáles serán las más preocupantes, las que más cuidado hay que darle ahora? Bueno, son innumerables, y no nos tomaría más que un almuerzo poder hablar de ellas, pero yo creo que no podemos dejar de hablar de, por ejemplo, el guanaco. El guanaco que está cerrado en un pequeño grupo de más o menos 200 individuos en el Chaco. Y ha llevado a Erika Cuella, por ejemplo, que trabaja años en el tema del guanaco, a ganar el premio Rolex, por su esfuerzo de trabajar con guanaco. O la Prava Barbasul, en el Beni, 150 individuos. Estamos hablando de 150 y 200, no en Bolivia, en el mundo. En el mundo. Entonces, la preocupación es fundamental. Lo del fin del río. Ese que hablaba Claudia. El buceo, que es fundamental para nosotros, nos muestra la calidad del agua. También es importante porque es nuestro. Solamente vive en Bolivia. Tenemos un poquito en el lado brasilero, en los ríos fronterizos. Además que es hermoso. Es hermoso. Es, yo creo, además, en un país donde el mar para nosotros es como algo así, un mantra, yo diría, que nos tiene a todos revueltos de una u otra manera. El del fin del río como que nos lleva a decir, tenemos algo que nos rememora nuestra más grande preocupación. Y debemos preocuparnos por ellos para que los hijos de nuestros hijos los puedan ver. Sí, totalmente de acuerdo. Claudia, imagino que esta convocatoria tan linda, que tenía tanto éxito, parte de esa conciencia que se necesita crear en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y son los niños y los jóvenes los que más nos enseñan a los adultos. Sí, la verdad que, bueno, a mí me encanta escuchar al Eduardo porque habla así como que te enamora de las especies de la naturaleza. Y el primer año que lanzamos, solo de las especies de la naturaleza, por ser caso, quiero aclarar. El primer año que lanzamos esta convocatoria, lo triste y lo preocupante era que no existían fotógrafos nacionales con buenas fotos de estas especies. Entonces, cuando quisimos conseguir del tití, del beni, de la tagúa o chancho de monte, de varias especies que yo también he ido conociendo con los años, tuvimos que comprar fotografías de fotógrafos extranjeros, que no tenemos nada en contra de los fotógrafos extranjeros, quiero aclarar. Pero que veíamos con mucha tristeza y decíamos, pero ninguna de las ocho fotos es de un fotógrafo nacional, ¿no? Son tres de Alemania, cuatro de Brasil, que tuvimos que comprar. Y a raíz de esto, nació esta idea de hacer un concurso. Y decir, bueno, yo creo que más que no haber, es que no conocemos y no hemos hecho una convocatoria grande para poder conocer a estos fotógrafos que existen y si tienen las fotografías. Entonces, nos lanzamos el primer concurso con un poco de timidez, quiero decirte. De escepticismo quizás, ¿no? No sabía, claro, decía, no hay tantas cosas, que por qué preocuparse, por qué estas especies, hay gente, ¿no? Los activistas y otra gente. Y ya con los años, inclusive yo, como te digo, he ido conociendo más de la importancia en la vida de todos nosotros, ¿no? En la segunda colección hemos incluido la abeja andina, por ejemplo, ¿no? Que tú la ves y no es ni simpática, ¿no? Es así medio fea. Pero luego tú entiendes que ella es la que poliniza el oxígeno, todo lo que has aprendido en básico, ahorita ya está pasando, ¿no? Nuestro planeta que puede faltar en un momento determinado el oxígeno. Entonces, todas estas cosas que forman parte de la vida diaria y que no pueden mantenerse a un lado en nuestras campañas. Y los niños, como tú decías en la pregunta, son los más emocionados, ¿no? Inclusive hay niños que tienen otros teléfonos, otras telefónicas, pero coleccionan las tarjetas porque son bastante amigables, ¿no? Este, por ejemplo, es el zambullidor del lago Titicaca, que es un ave espectacularmente fotogénico. ¿Cómo se llama? ¿Zambullidor? Zambullidor del lago Titicaca y el nombre científico tal vez lo puede decir el Eduardo. No, 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 no vamos a hablar del nombre científico. No, no, lo vamos a complicar, lo vamos a complicar. Te voy a decir Rolandia micróptera. Obviamente yo prefiero decir zambullidor del lago Titicaca. Claudia, son tres las áreas protegidas específicas por las que están trabajando ahora en esta campaña y a lo que se quiere llegar y a lo que se quiere difundir también. Sí, es el segundo año que incluimos un área protegida precisamente por todo el tema, y sin meterme en política ni nada, por todo el tema que hubo con el TIMIS, de la falta de conocimiento que tenemos en nuestro país de estas áreas, ¿no? Entonces, con el asesoramiento de conservación internacional, el viceministerio de biodiversidad y el zoológico, hemos seleccionado tres áreas protegidas que la gente puede fotografiar. Estamos hablando del Parque Torotoro, el Parque Calla y la Reserva Eduardo Baroa, que es tan conocida, tan emblemática, porque a todos los que viajan al Salar de Uyuni les fascina esa cara de Laguna Verde, de Laguna Colorada, que están incluidas en esta reserva natural, que es tan hermosa y tan emblemática de nuestro país. Entonces, todos los fanáticos pueden agarrar su cámara, meterse a sacar estas fotos, si es que no las tienen, porque también hemos incluido estas áreas a pedido de mucha gente que me decía, yo he ido en carnaval, he ido en año nuevo y quiero, por favor, presentar mi foto. Y un ave que también os incluido de ahí es el flamenco andino. Que es una belleza. Es una belleza y que, lastimosamente, las plumas son usadas para hacer trajes. ¡Qué barbaridad!